Es momento de comenzar nuestro primer proyecto en el cual vamos a integrar GraphQL. Posiblemente ustedes saltaron la introducción de la parte de Nest, porque posiblemente ustedes vienen de mi curso de Nest. Entonces dijeron, no, la verdad es que no me hace falta el reforzamiento porque ya lo conozco y eso está bien. Pero si ustedes lo hicieron, se lo saltaron, entonces, por favor, créense una carpeta en el escritorio o en algún lugar donde ustedes tengan acceso de lectura y escritura. Pónganle GraphQL Nest y vamos a empezar a trabajar acá. Solo que mi ejercicio, el que vamos a hacer, va a ser 02 y empezaremos a trabajarlo desde ahí. Ok, una vez dicho eso, vamos a abrir la terminal y vamos a crearnos un nuevo proyecto de Nest. Habrán de terminal, la puerta de Windows, lo que sea que ustedes usen para ejecutar sus comandos. Hay muchas personas que les da risa como lo digo eso, porque lo digo tan mecánicamente que ya me sale de forma muy natural. Entonces vamos a navegar a la carpeta que nosotros tenemos de GraphQL Nest y aquí vamos a hacer un Nest New y le voy a poner todo. Yo sé que la aplicación de todo tal vez no es la más interesante del mundo, pero la verdad es que este ejercicio se presta bastante para enseñarnos cómo funciona GraphQL y qué cosas puedo hacer, por lo menos de manera muy general. Entonces aguántenme aquí. Vamos a hacer aparte de un todo, vamos a hacer otras cosas en este ejercicio y obviamente quiero dejar las bases para que cuando después ya entremos a temas un poco más elaborados o más complicados, todo esto tenga mucho más sentido. Vamos a presionar Enter. Dejemos que esto nos ayude con la creación del proyecto. Yo voy a seguir trabajando con Jan, pero siéntanse libres de trabajar con npm, así si prefieren. Presionen Enter y esto va a empezar a descargar los módulos de Node, a crear el proyecto y este proceso puede demorar unos cuantos minutos, dependiendo de la conexión a internet, pero usualmente aquí ya empieza a prepararnos todo nuestro proyecto de Nest. Mientras esto avanza, porque no me gusta cortar el vídeo para que vayamos juntos de la mano, les voy a pedir que por favor abran el de Nest GraphQL, el PDF que yo les facilité. De hecho, aquí ya en el fondo ya puedo ver que terminó y ténganlo a la mano porque lo vamos a estar usando constantemente. Ojo que hay ciertas cosas que son parecidas al documento anterior, por lo menos el inicio, porque hay ciertas cosas que sí son iguales. La creación de un módulo, de un servicio, del resource también, pero aquí también tenemos la parte del resolver porque lo vamos a utilizar y también dejo la parte del resource porque también nos puede ayudar NEST a crear todo ese boilerplate para la parte de GraphQL, que obviamente lo vamos a usar, pero más adelante, cuando ya comprendamos que es cada pieza que nos va a crear por nosotros la parte de NEST. Ok, aquí ya terminó. Vámonos a la carpeta de nuestros proyectos. Yo le voy a poner a este 02 menos todo. Este 02 todo lo voy a abrir dentro de Visual Studio Code. Déjeme hacer esto un poco más grande. Creo que ahí está bien, creo. Y aquí en la terminal prefiero tener la parte porque sea algún error, sea algún mensaje. Prefiero verlo así en una terminal para podérseles enseñar. Entonces, vamos a hacer un CDA02 todo. Presionamos Enter y inmediatamente vamos a hacer Jan start dos puntos dev o npm run start dos puntos dev para echar a andar nuestra aplicación inmediatamente. Ok, aquí ya está corriendo. Voy a regresar a Visual Studio Code y déjenme borrar todo lo que yo no voy a ocupar por ahora. El app controller.spec no lo voy a ocupar. El app controller.ts no lo voy a ocupar. El app service no lo voy a ocupar. El app.module vamos a quitarle dos cosas, las dos importaciones del controlador y servicio que yo acabo de borrar. También voy a borrar las referencias a los mismos y en teoría esto está bien, pero nuevamente puede ser que ustedes les guste poner entes o colocar aquí algún tipo de comentario o qué sé yo, o que ustedes quieran escribir algo por aquí. Y estas son cosas que usualmente el inter se va a quejar, cosa que no está mal porque nos ayuda a escribir un código que sea más estándar y universal para todos nosotros, o sea, para todos los desarrolladores. Pero cuando estamos aprendiendo esto, puede ser un poquito molesto. Entonces, lo que vamos a hacer es desinstalar el Preview y las referencias del mismo para que nosotros podamos escribir un código, aunque si bien es cierto, no ordenado. Nuevamente esto no es algo que ustedes van a hacer en producción o en sus proyectos reales. Traten de respetar eso o bajar las restricciones al Inter, pero en mi caso yo lo voy a desactivar porque quiero mantener mis comentarios y que no nos esté molestando el Inter para que sí sepamos cuándo es un error propio de nosotros, el TypeScript o un error propio de Nest y no un error del Inter, como por ejemplo remover este salto de línea. Vamos a irnos al Package.json. Bajen un poco y vamos a desinstalar lo que es el Preview y también vamos a desinstalar todo esto que dice Preview aquí también. Estos dos de acá. Voy a abrir la terminal. Recuerden que yo estoy con Jan. Entonces, si estuvieran en npm, sería npm on install seguido del nombre de los paquetes, pero como estoy en Jan, sería Jan remove espacio. Voy a poner el Preview espacio. Todo esto, control C, lo pego espacio y este otro de aquí abajo también. Control C, pego y espacio. Presionen Enter y esto va a ser la desinstalación de esos dos paquetes, pero automáticamente Visual Studio Code no va a recargarlo. Es decir, siempre vamos a tener los errores. Entonces, vamos a abrir la pared de comandos, control shift P o command shift P y aquí busquen reload window. Presionen Enter y esto es como que ustedes volvieran dejar caer la carpeta de nuestro proyecto dentro de Visual Studio Code. Una vez dicho y hecho eso, podemos regresar a la terminal y aquí no deberíamos de tener ningún error. Para trabajar con GraphQL, ustedes pueden usar Postman, pueden usar cualquier otro gestor. Hay muchos. Insomnia es uno muy bueno, pero vamos a usar uno que voy a instalar por si acaso para que ustedes miren qué poderoso es. Insomnia es muy bueno, pero desafortunadamente tiene un trial de 15 días. Postman es bastante bueno, pero ya van a ver cómo lo vamos a utilizar. Por ahora, por ahora, pueden ir a el navegador web y escriban localhost 3000 y con que ustedes miren cualquier respuesta o una respuesta que se asemeje a esta, es decir, status code 404, no se puede encontrar el slash, error not found. Cuando ustedes tengan una respuesta así, es más que suficiente. Ahora, en mi caso se mira de esta manera porque yo tengo una extensión instalada que no es necesaria para este curso que se llama JSON Viewer Pro. La pueden descargar de forma gratuita. Es bastante útil para ver los JSON que se mandan, pero no lo vamos a usar. Es decir, no es necesario que ustedes la instalen. Por ahora, esto es todo. Con que tengan esta respuesta es más que suficiente, pero recuerden que si ustedes tuvieron algún error aquí, revisen lo que acabamos de hacer y nos vemos en el próximo video.